De esta imagen a esta otra han pasado casi dos años. El Congreso Internacional de Pesca Artesanal de pequeña escala volverá a tener a Conil como sede en 2020. Así lo ha anunciado desde la Casa del Mar esta mañana el gerente de la OPP 72, que junto al alcalde de Conil presidían el comité organizador de esta segunda edición y en el que había representación de las Administraciones Central y Autonómica, así como también representantes de ONGs, universidades, el Grupo de Acción de Pesca y otros muchos colectivos. Nicolás Fernández apuntaba la importancia de esta cita que tendrá lugar en la última semana de mayo en el Centro Cultural de Santa Catalina, un congreso donde la clave estará en la sostenibilidad, no solo ambiental, sino económica. Cuando hablamos de sostenibilidad quiero poner de manifiesto que no solo estamos hablando de una sostenibilidad medioambiental, estamos hablando de una sostenibilidad económica, de estas unidades de flota que son pequeñas embarcaciones y necesitan de tener unos recursos económicos para poder ir hacia adelante y poder seguir explotando esa embarcación. Ciertamente son empresas, pero son pequeñitas empresas, empresas familiares. Y luego está la sostenibilidad social. Ahora mismo hay un real decreto en España sobre la mesa del cumplimiento de horario. Imaginaros ese cumplimiento de horario en las embarcaciones de pesca. Juan Bermúdez, primer edil, hizo referencia a la primera declaración de Conil que se presentó a la FAO en su día y recordó que será necesario analizar qué es lo que se ha hecho de todo lo que en su día se planteó, pero también será necesario planificar el futuro de un sector que ya se ve afectado por cuestiones claves como el cambio climático. Y hay cuestiones que son preocupantes, como bien ha dicho y apuntado antes Nicolás, como el cambio climático que estamos viendo y el otro día hablábamos de este tema, con el tema de la alga invasora por el aumento de la temperatura del agua. En definitiva, la sostenibilidad del medio, el consumo del pescado, en definitiva son muchos temas que están saliendo aquí, que se están poniendo sobre la mesa, porque hay expertos importantes en esa materia. Esta es la primera reunión del comité organizador de este Congreso Internacional de Pesca Artesanal a pequeña escala de Conil, pero no será la última y es que, entre otras cuestiones, como puntualizó Fernández, se está buscando también financiación para llevar a cabo esta cita fundamental para el sector. Gracias por ver el video.